De la nube, de revolución y de cante de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el de la ambas se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos, sí señor Y las canciones, ay, ay, ay Claude a mi gente, palazos parejitos, bonitas Ya cuantas veces me he sacado de telampa Y bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí cuatro, cinco, veinti o mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité y cante de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el de la ambas se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos, sí señor Te tomas cuatro, cinco, veinti o treinta copas Y las canciones me recuerdan tus amores Les pedí cuatro, cinco, veinti o mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité y cante de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el de la ambas se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos, sí señores Te tomas cuatro, cinco, veinti o treinta copas Y las canciones me recuerdan tus amores ¡Ay!